Este es Miguel Ángel Mateo del Carmen, mejor conocido como Angélico, quien la tarde de ayer domingo puso fin a la vida de su nuero en momentos en que este se encontraba compartiendo en familia. Ano sentado afuera, en la calle ahí, y él con el niño en el motor, con un niño de dos años que él tiene, conmigo, y él ni perdió ni ganó, él le dijo, mira, levanta la cara, y cuando levantó la cara, él nada más metió la mano y se la rajó la mano así, que se la dejó así, y de ahí él agarró su muchacho y lo tiró, y cuando iba a hacer pie papearse del motor, él agarró y le tiró un machetazo, que si él no quita el niño también lo mata, porque le brancó la barriga con los sintetinos, con ese hueso de ahí, con todo se lo comió, y todavía lo ven en el suelo, y yo comienzo a gritarle, y mis hijos, no me lo mates, no me lo mates, cuatro hijos que tenemos, y todito gritando, y él de asesino dándome, y yo agarré una piedra y se la pegué ahí. La víctima fue identificada como Wilson Eladio Rodríguez, de 29 años de edad, que murió al recibir una herida mortal que le laceró el estómago, hasta dejar las vísceras esparcidas en el pavimento. Oh, el sobrino mío era ayudante de él, él lo buscaba para trabajar, para todos los trabajos lo buscaba, porque ellos convivían ahí, entonces parece que tuvieron un problemita por un trabajo, y él tenía el machete por aquí atrás, y lo logró con su niño cagado, y lo botó en dos pedazos. Los familiares de la víctima solicitaron pena de reclusión mayor para el victimario, debido a que en el momento de este ser agredido, tenía entre sus brazos un hijo menor de edad, y que si no es por la intervención rápida de él, el mismo también habría sido asesinado. En San Pedro de Macorís, Odalis Vega, Noticias S&N.